Hola, ¿cómo están? Yo soy Micho Goyer y hoy voy a hacer una reseña. La reseña del día de hoy es del libro Exchizada de Elisa S. Amore. Como bien dije en el wrap up del mes de mayo, este libro fue una gran decepción. Trata de unos ángeles de la muerte que son enviados a la tierra para acompañar a las almas de sus víctimas hacia el cielo. Resulta que a determinado ángel se le encomienda una misión, pero se enamora de su víctima. Seguimos avanzando, y seguimos avanzando, y seguimos avanzando. Y hasta la mitad esta novela no se pone interesante. Es demasiado lenta, pero muy lenta. Estuve cinco días para leer 200 hojas. Y es como, hay escasez de diálogo, primero. No hay gran descripción, pero todo ocurre tan lento que aburre. Algo que a mí en particular no me gustó es que a veces genera esa sensación de misterio, de miedo, y como sabrán, a mí no me gusta eso, pero es gusto personal. Pero recién, bueno, en la mitad se pone algo interesante. Dura un poquito lo interesante como un cuarto, serán 100 hojas más, 150 como mucho, y después volvemos a la lentitud de siempre. Y es como, le tenía tantas ganas que me la bajo toda. Algo también que no me terminó de convencer fue el Instalove que sucede. Instalove, para quienes no lo sepan, es amor instantáneo, algo que surge así de la nada. Y no es que yo tenga problemas con el Instalove, porque he leído millones de libros así, y me encantan, o sea, me encantan. Pero este es poco creíble. Es como, cuida, no es mirada, quizás tan guau. No. O sea, el Instalove medio va así, pero se sustenta en que hay algún cruce más o algo. Este es bastante poco creíble, y a ella medio le da miedo él, y no, y no me gustó, no me convenció para nada. Le puse dos estrellas en Goodreads, y porque no puedo ponerle una y media, porque la verdad, esperaba muchísimo más, muchísimo. Post-it tiene algunos, y tiene partes bastante copadas, hay cosas que te emocionan, pero, me la baja toda. Es una, más de un libro tiene, no sé si es saga, trilogía, biología, lo que sea, pero tiene un final bastante cerrado, así que estoy satisfecha, no pretendo leer más de esto, porque, no, no, no me gustó, no me dio ganas de más, no quiero clavarme otras 500 hojas para aburrirme, así que, paso. Y eso fue todo por la reseña del día de hoy, muchísimas gracias por verme, yo soy Michu Goyer, mis redes son Twitter, Instagram y Goodreads, y nos vemos la próxima.